Cuba Información ¿Qué es lo que hacen los medios de comunicación corporativos, sean españoles o alemanes, en torno a la información sobre Cuba? Yo creo que quienes estamos aquí en esta sala lo sabemos perfectamente. Unas veces mienten. Normalmente, la mayor parte de las ocasiones no es que mientan, sino que utilizan otras maneras de decir la mentira o las medias verdades. Es a través de la descontextualización, es decir, tratar de pintarnos a una hipotética Cuba capitalista, como si pudiera haber sido en algún momento un país como Estados Unidos, Alemania o Suecia. Nos censuran o nos silencian muchas informaciones sobre las realidades de Cuba. Aquellas que puedan ser, vamos a decir, presentadas como positivas. Aquellos logros sociales que bien conocemos que tiene la isla, sus adelantos científicos, léase vacunas o léase otro tipo de logros de esta pequeña isla bloqueada. Nos silencian y nos censuran el asunto del bloqueo, que yo creo que tendría que estar en la agenda pública y en la agenda mediática internacional todos los días, como una de las grandes causas y las grandes denuncias de la agenda internacional. Y los medios colaboran en que esto, que es un intento de genocidio, como bien sabemos, y es una guerra que es aplicada a más de 11 millones de personas de una manera cruel, colaboran los medios en que se minimice en el imaginario colectivo. Cuando nuestra lucha como movimiento de solidaridad es precisamente que se instale, y yo creo que es el objetivo, uno de los objetivos fundamentales de nuestra lucha, que se instale en el imaginario que el bloqueo a Cuba es una de las grandes injusticias de la humanidad en estos momentos y que debe ser una de esas grandes denuncias de movilización internacional. Los medios de comunicación aplican otras fórmulas, el doble rasero. La emigración cubana sabemos que es presentada como un exilio, como gente que se escapa y se refugia, y, sin embargo, la emigración de Honduras son unas personas que, sin más, viven en la pobreza y quieren alcanzar una mejor calidad de vida. ¿Por qué no se aplica eso a la población cubana, que finalmente vive en un país también del sur y que, además, sufre un bloqueo económico? Esas son algunas de las pinceladas de cómo actúan los medios de comunicación. Por supuesto que nos mienten. Además de todo eso, nos mienten y nos dicen cosas que no son verdad. Y, sobre todo, tienen un espacio privilegiado y casi exclusivo en los medios de comunicación que son aquellas voces, aquellos colectivos, aquellas personas que reproducen el discurso y reproducen el objetivo y colaboran de manera directa o indirecta con el objetivo de Estados Unidos. Y ahí tenemos a estos colectivos instalados en Miami o en Madrid que reciben dinero de la NET, de la USAID, que están financiados con varios millones de dólares y que, a través de esos millones de dólares, cuyo origen es el Gobierno de Estados Unidos, el presupuesto federal, fabrican los informes sobre derechos humanos, presos políticos, supuestas torturas, etcétera, que necesita el Departamento de Estado para después presentarlo a nivel internacional y legitimar nuevas sanciones contra Cuba. Es un círculo perfecto que empieza en la Casa Blanca y acaba en la Casa Blanca para actuar y golpear a la población cubana y hacerla sufrir con el objetivo final de que se revele, de crear ciertos grados de desestabilización política y de contestación. Y, bueno, además del sufrimiento que sabemos que tiene el pueblo cubano, pues en esa situación de caldera y de olla a presión en la que ni siquiera le permiten emigrar de una manera legal y normal y correcta, pues, bueno, han conseguido pequeños logros, vamos a decir, de una manera un tanto cínica, ¿no?, la palabra logro en este caso, como son las protestas del 11 de julio, que en cualquier caso y en cualquier país creo que habrían supuesto una explosión social si se hubieran dado las mismas condiciones que en Cuba. Yo creo que es un milagro casi que no pasaran de lo que ocurrió en aquellos momentos. Yo creo que no existe mucha diferencia entre la información que se da sobre Cuba en los medios públicos y en los medios privados, porque digamos que es una concepción oficial del sistema el anular la información. Es más, hay un baremo muy fácil para saber si en Cuba las cosas van bien o van mal. Si no se habla de Cuba es que las cosas van bien. Eso es, vaya, es una medida matemática. Si no tenemos noticias en los grandes medios de comunicación sobre Cuba, pues las cosas van bien. En el momento que hay lo más mínimo, como fue el caso de las movilizaciones del 11 de julio, ojo, no quiero minimizarlas ni muchísimo menos. Fueron unas movilizaciones que fueron manipuladas y que fueron hostigadas aprovechando además de una manera mezquina y brutal la situación tan crítica de provocar por la pandemia y por el recrudecimiento del bloqueo que hicieron el caldo de cultivo favorable para que hostigados desde Estados Unidos y desde la gusanera se produjeran esas movilizaciones. No quiero minimizarlas, ¿no? Pero aprovecharon, se magnificaron, se habló de Cuba hasta la saciedad como si ya la revolución se fuera a caer, etcétera. ¿Qué pasó? Que en el momento que uno de los protagonistas de aquellas movilizaciones que fue el junior, que hasta el nombre lo tiene chiquito, pues al día siguiente estaba aquí y entonces el fiasco fue tan grande, tan enorme, que ya no se ha vuelto a hablar de eso. Porque además se tomaron medidas, las cosas se fueron encauzando, se fueron tranquilizando, etcétera. Para lo único que se ha hablado es para decir que si los juicios en cualquier parte del mundo a las personas que se les juzgó por esas movilizaciones, se les hubiera juzgado como terroristas, como terroristas como mínimo. Y en Cuba se les ha juzgado con todas las garantías. Y aquí algunos se han querido rasgar las vestiduras. Pero vuelvo a insistir, así fue tan evidente y tan burda la manipulación que hasta se han tenido que callar y silenciar aquello, ¿no? Pero bueno, sigo insistiendo que es que lo mejor para saber si las cosas van bien en Cuba es que no se diga nada. Ese es el mejor baremo. Por ejemplo, no se habló del primero de mayo, seis millones de personas. Más quisiera los sindicatos en España o en cualquier otro país del mundo movilizar el primero de mayo a la cantidad de personas que salimos a la calle en apoyo a la revolución. Con una juventud impresionante. Muchísimos jóvenes. Eso, por supuesto, no sale en las imágenes en televisión ni sale en ningún medio de comunicación. No salió para nada el debate exhaustivo que se hizo sobre los cambios en la Constitución cubana que se debatieron porque si algo tienen los cubanos es que son pesados para debatir. Me vais a perdonar. Entonces, la participación que hubo tan enorme de la población en los barrios, en las escuelas, en las universidades, en los centros de trabajo, en los CDR. Entonces, ese debate que no se hace en ningún país del mundo a mí me hizo gracia una amiga cubana que ella no es que sea muy revolucionaria, a pesar de ser mi amiga. Y entonces me decía, ah, pero esto no se hace en otros países del mundo. Digo, no, querida. En otros países del mundo se elabora la Constitución sin participación ninguna del pueblo. Se elabora el proyecto y se lleva al Parlamento para que se apruebe. Pero el pueblo no participa. Cuba es el único país del mundo, si hay otro que me corrija a quien lo sepa, es el único país del mundo donde los cambios legislativos son debatidos por el pueblo. Eso es democracia participativa. Por supuesto que de eso tampoco se habla. Pero es que no se habla de que Cuba, un pequeño país, en medio de una situación económica con las 243 medidas de Trump, del psicópata de Trump, porque es un psicópata, en medio de esa situación horrible y bestial, ha sufrido una pandemia sin ayuda de ninguna, como ya ayer hablamos aquí, y ha logrado superar esa crisis. Yo viví gran parte de la pandemia en Cuba. Es más, yo llegué a Cuba el 14 de marzo de 2020 y el 15 se cerraron los aeropuertos. O sea, yo viví desde allí como en España que no había mascarilla, que sabemos ahora todos los chanchullos que ha habido con las mascarillas por parte de la Comunidad de Madrid, de Ayuso y de su hermano y de toda su parentela. En Cuba no había nadie sin mascarilla, porque todos nos fabricamos nuestra propia mascarilla. Y la gente fabricaba mascarillas para sus vecinos. Y se les daba en la televisión tutoriales de cómo tenían que fabricar las mascarillas. Y aquí estábamos que si es homologada, no es homologada, que si no sé cuánto, que si no sé qué. Cómo los científicos cubanos se volcaron trabajando día, noche, sin descanso, para elaborar las vacunas, pero no solo las vacunas, sino sus propios medicamentos, porque sabían perfectamente que nadie se los iba a dar ni nadie se los iba a vender. Cómo ayer se habló aquí del tema de los respiradores que no llegaban a Cuba, cómo los mismos jóvenes empezaron y emprendedores empezaron a ver cómo podían fabricar sus propios respiradores, empezaron a fabricar respiradores, protectores, en fin. El ingenio y el talento que ha fomentado la Revolución Cubana en estos 60 años y que ha puesto a disposición del pueblo. De eso, por supuesto, tampoco se habla. En cuanto al último, que además en cualquier momento me van a nombrar personas non-gratas en Cuba, porque cada vez que voy pasa una catástrofe y entonces me van a tener que decir, no vayan más. Estábamos en Cuba cuando ocurrió la explosión, la tragedia del Hotel Zaratoga, una explosión de gas. Hacía 15 días que había habido una explosión de gas en Madrid también. Eso puede pasar en cualquier país del mundo. Pero enseguida hubo medios que aprovecharon para decir que si era una bomba, que si el activista por los derechos humanos estaba allí filmando. Eso fue el ABC. En fin, después ya no se ha dicho nada más de todas las labores, de todo lo que se ha hecho para atender a los damnificados, a las víctimas, a sus familias, el apoyo psicológico, cómo trabajaron los equipos de rescate. Por supuesto, eso no se cuenta para nada. ¿Podría seguir dando ejemplos? El último ejemplo, creo yo. Las nuevas… Si ponéis en Google, medidas de Biden a Cuba, salen 18.000 medios diciendo nuevas medidas de Biden, se suaviza, el de hielo, el no sé cuánto, deshielo como si en realidad fuera una cuestión recíproca de Cuba hacia Estados Unidos y de Estados Unidos hacia Cuba, cuando todos sabemos que no, que es unilateral. El hostigamiento que Estados Unidos ejerce sobre Cuba. Y en realidad no son nuevas medidas. Esas medidas ya las había puesto Obama, lo que Trump las había aniquilado. Y Biden lo que ha hecho, curiosamente, después de un año y medio de mandato y de dejar pasar una pandemia para ver si el pueblo cubano en realidad se echaba a la calle contra su gobierno y se provocaba una involución, no una revolución, sino una involución. Después de año y medio de mandato que ha estado ahí achaparrado, a ver qué pasa con esto, a ver si por fin conseguimos que se caiga. No, curiosamente, cuando América Latina le ha plantado cara a Estados Unidos y ha dicho que si Cuba no va a la cumbre de las Américas, no va a Nicaragua. Bueno, a Cuba y a Venezuela no lo han invitado, pero Nicaragua, México ha dicho que no podía hacerlo, todos los países del Caribe. Cuando América Latina se ha levantado y ha dicho hasta aquí hemos llegado, hasta aquí hemos llegado, curiosamente es cuando Biden dice que va a levantar algunas de las restricciones que impuso Trump. Ojo, son 243 y me parece que son tres o cuatro las que ha dicho que va a levantar, pero tampoco ha dicho cómo las va a levantar, ni cómo se van a implementar. Porque, por ejemplo, el tema de los viajes que lo ha sacado a bombo y platillo, el día 3 de mayo empezaron a escogerse tímidamente algunas personas a las que se les va a dar visado. El resto va a tener que seguir viajando hasta Guyana, como mínimo, a un tercer país para solicitar el visado, con el costo económico, porque además el que vaya a Guyana no quiere decir que le vayan a dar la visa, que le vayan a dar el visado, sino que ya veremos. Entonces, yo quiero viajar a Estados Unidos para ver a mi familia, para lo que sea, primero tengo que ir a Guyana a ver si me dan el visado, y además el certificado médico que me piden no me lo pueden hacer los médicos cubanos. Se me ocurriría una frase muy fea y muy andaluza, manda huevo, manda huevo que Estados Unidos le diga a Cuba que un certificado médico cubano no sirve. Cuando sabemos la diferencia que hay entre la sanidad norteamericana y la sanidad cubana. Cuando los médicos cubanos y el sistema de salud cubano está reconocido a nivel mundial. Pero bueno, además se tiene que gastar un pastón en sacarse un certificado médico en Guyana. Además, hay otra serie de medidas que han dicho que van a aflojar y tampoco se sabe hasta dónde van a llegar. Entonces, primero no son nuevas, segundo son muy tímidas y aquí todo el mundo, que es un paso, vale, es un paso, pero no es porque Biden ahora se haya levantado y haya dicho venga, vamos a quitar el bloqueo que ya está bien. No, sino que se ha visto obligado por la reacción que ha habido de los países de América Latina. Porque se ha visto que va a estar en la cumbre él solito. El carapalo va a estar allí solito en una cumbre que ni va a ser cumbre ni va a ser nada. Entonces, yo creo que habría millones de ejemplos para poner. Y yo no creo que realmente haya una diferencia entre, volviendo a tu pregunta, entre los medios públicos y los medios privados. En todo caso, la única diferencia es que a lo mejor los medios públicos no hablan tanto de Cuba. O sea, hablan cuando ya no les queda más remedio. Y los medios privados aprovechan cualquier ocasión para darle caña. Pero bueno, insisto, que el mejor baremo. Ah, otra cosa que se me ha olvidado comentar. El tema de los visados, que ahora dice que van a dar las 20.000 visas. Ese acuerdo es de la época de Carter. Con Carter se firmó un acuerdo por el cual Estados Unidos se comprometía a dar 20.000 visados al año a los cubanos que quisieran visitar Estados Unidos. Jamás, jamás, desde la época de Carter, que me corrijan si no el embajador Irelia, jamás se han dado esas 20.000 visas. Jamás, en ninguno de esos años. Y mirar si han pasado años desde entonces. Como mucho, se han dado 2.000, 3.000 hasta ahí. Entonces, ahora está diciendo que sí, que van a dar 20.000 visas. Bueno, eso ya estaba desde la época de Carter. A ver si es verdad que las dan, ¿no? José, una pregunta. ¿Tú crees que ha habido una evolución en el tratamiento de la información sobre Cuba en las últimas décadas? Y si es así, podría incluso trazar un mapa, bueno, una curva, ¿no? De momentos, por decirlo de alguna manera, momentos de información más contextualizada y momentos de información más descontextualizada, por usar el argumento base que tú has dado. Los medios de comunicación corporativos que reproducen finalmente con el conjunto de agencias internacionales más en los últimos años, además de una manera que se retroalimentan unos con otros, ¿no? Además con el complemento y a veces origen de noticias de medios llamados anticastristas que están financiados por el Gobierno de Estados Unidos. En todos estos años, yo creo que cuando, digamos, es notorio, es cuando se producen determinados acontecimientos, llamémosle crisis, llamémosle acontecimientos especiales en Cuba, ¿no? Aquí, que te han mencionado varios, puede ser el reciente accidente en el Saratoga, pueden ser las protestas del 11 de julio, pudo ser en un momento determinado la crisis de los balseros del año 94, pudo ser el llamado maleconazo unos años o en esa época también, etc. Indudablemente, cuanto mayor es el fenómeno social en Cuba, hay una mayor agresividad por parte de los medios internacionales que generalmente no aplican ningún tipo de criterio de contraste, sino que se dedican, en lo fundamental, a repetir determinados ítems informativos, es decir, una línea de mensaje siempre acusatoria hacia el régimen cubano, en el lenguaje estandarizado que utilizan siempre los medios, y además, sin contraste con otras opiniones y fuentes que pueden ser del gobierno cubano, pero pueden ser también de la intelectualidad cubana, puede ser del propio movimiento de solidaridad, que no tiene ningún tipo de visibilidad en los medios de comunicación, a pesar de reunir a muchas miles de personas en el mundo que tienen opinión sobre Cuba, ¿no? Yo diría que puede haber, por mencionar algo que quizá se me está ocurriendo, ¿no?, puede haber en los últimos años o pueden tener un papel importante estos medios que he mencionado. Son medios digitales que tienen la palabra Cuba en su nombre, puede ser Diario de Cuba, ADN Cuba, puede ser Cubanet, puede ser, bueno, otros medios de comunicación, todos ellos tienen financiamiento del gobierno de Estados Unidos, financiamiento público y reconocido. O sea, no estoy diciendo que seguro que está detrás de la CIA, no, no, es que hay unas partidas de subvenciones de la NET, es decir, del Fondo para la Democracia, que depende directamente del Congreso, o de la USAID, que es la Agencia de Desarrollo, o de Cooperación al Desarrollo, es decir, esa agencia que se tendría que dedicar a financiar pozos de agua en Cuba o invernaderos, pero se dedica a pagar a supuestos periodistas, financia a todos estos medios digitales con plantillas importantes, algunos de ellos, algunos tienen, pues, 20, 25 trabajadores en plantilla o más, que son esos medios muchas veces fuente informativa de los grandes medios corporativos, ¿no? Antes de existir estos medios o antes de tener la importancia que tienen estos medios mercenarios, mercenarios digo porque está probado que están pagados por el gobierno de Estados Unidos, antes no tenían un papel tan importante, ¿no? Pero en los últimos años sí se han convertido en esa fuente de noticia, de chisme, de rumor, de opinión, a veces, para el país, el ABC o los canales de televisión. Es decir, que de alguna manera estamos hacia un momento casi de miamización, ¿no?, de la información, por cuanto eso lo hacían los canales de Miami, pero lo hacían menos los medios de comunicación españoles o alemanes. Y ahora, en muchas ocasiones, utilizan lo publicado por esos medios de comunicación que están al servicio, no solamente al servicio, que siempre lo han estado, sino que están pagados por el gobierno de Estados Unidos, utilizan lo que ellos generan para colocarlo en la agenda mediática internacional más potente, más importante, ¿no? Eso diría que yo creo que es una novedad en los últimos años. Además, bueno, pues son medios que tienen un trabajo constante de generación. Y, además, otra novedad, yo diría, es que estos medios, con la potenciación de Internet en Cuba, con, bueno, pues la mejora en las condiciones tecnológicas en Cuba para la penetración de Internet, están teniendo o han tenido un papel importante en los últimos años en la influencia en la opinión pública cubana también. Antes, por diversos motivos, pero fundamentalmente el bloqueo es el fundamental, el desarrollo de Internet en Cuba, pues no permitía un ancho de banda suficiente, bueno, había determinados problemas que hacían que estos medios de comunicación no tuvieran un impacto excesivo en sectores de población, pero ahora sí lo tienen. Es decir, que hoy en día lo que no era, vamos a decir, lo que hace diez años o siete años o cinco años no ocurría es que jóvenes estuvieran viendo Diario de Cuba o estos medios mercenarios, pues ahora sí que se los ven, ¿no? Y entonces, indudablemente, esto tiene una influencia, ¿no?, porque sabemos de la fortaleza política que tiene en general el pueblo cubano, como sabemos también que hay bolsas, sectores de población que no la tienen tanta, ¿no? Y, indudablemente, todos ellos están sufriendo el impacto de las medidas económicas, de las sanciones, del bloqueo, de la guerra, las penurias, las colas, el desabastecimiento, la falta de medicamentos, es decir, la realidad tal cual es. Si a eso le sumas que te están bombardeando con noticias que directamente están apuntando al único culpable, que es el Gobierno, que es la ineficiencia, que es la burocracia, que es la indolencia, esos males, muchos de los cuales contra los que pelea el propio Gobierno, ¿no?, de una manera fuerte y diaria, pero ellos apuntan al único culpable, que es el sistema, y eso les están bombardeando, no solamente por estos medios, sino a través de las redes sociales, por un conjunto de activismo, mucho de este activismo es pagado, y otro no, desde Miami, desde Madrid, es decir, desde redes de activismo contrarrevolucionario, pues, bueno, ocurre lo que ocurre el 11 de julio, y, bueno, porque sabemos que también hay bolsas de población que son permeables a este discurso. La política de Estados Unidos hacia Cuba no ha cambiado. Bueno, tuvo un tímido avance ahí, el más importante con Obama, o sea, tímido, pero fue el más importante de todos los que ha habido, ¿no? La época de Carter también hubo ahí una suavización, pero el bloqueo existe, se ha ido ampliando el bloqueo con medidas como, con leyes como la Hale-Burton, como la Torricelli, que además hace la extraterritorialidad del bloqueo, implica a terceros países, y luego ya lo de Trump, que eso ya no tenía nombre, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo. Biden lo que ha hecho es ahora anunciar que va a retirar algunas de esas medidas, que son tres o cuatro, no son más, sin concretar cómo se va a llevar a cabo ni nada. Y yo creo que no, que la información, mira, el único momento en el que yo vi que los medios de comunicación, pero es que era algo tan evidente, porque no se puede tapar el sol con un dedo, ¿no? Al principio de la pandemia, o sea, Cuba ha mandado médicos al mundo entero, no solamente durante la pandemia, sino desde hace décadas, ¿no? manda médicos al mundo entero de forma altruista, solidaria, porque si Cuba nos da un ejemplo es, desde luego, de solidaridad. Eso nunca ha salido en los medios de comunicación. Pero ¿qué pasa? Que la pandemia no eran los países del tercer mundo, los olvidados, los desheredados de la tierra. Es que fue el primer mundo, es que fue una brigada de médicos cubanos a Italia, al primer mundo, al corazón de Europa. Es que Cuba fue el único país del mundo que salvó la vida de cruceristas, muchos de ellos, la mayoría eran de la tercera edad, que estaban contagiados y que estaban haciendo un crucero por el Caribe y que ningún puerto les dejaba atracar. Los condenaron a muerte y Cuba, en mitad de esa situación, fue la única que dispuso de un sistema para evacuarlos y para que pudieran regresar a su país. Un dispositivo que funcionó como un reloj en el que no se contagió ni uno solo de los trabajadores que intervinieron en ese rescate. Y no tuvieron más remedio que sacarlo en algunos medios de comunicación. Faltaría más porque es que ya era increíble. Es la única vez que yo he visto que, de alguna manera, ahí también tímidamente se habló de que Cuba tenía sus propias vacunas, de que estaba trabajando sus propias vacunas, pero ya está. Después de eso, yo no he visto en los medios de comunicación ningún acercamiento hacia la realidad cubana. Yo creo que los medios de comunicación tienen una línea más o menos coherente, agresiva hacia Cuba, en cualquier caso. Pero sí es verdad que en la época de Obama hubo un tratamiento, vamos a decir, ligeramente menos agresivo. Fue un momento dulce, entre comillas, porque sabemos que Obama tampoco aplicó una suavización del bloqueo económico de una manera abrupta, sino que aprobó algunas medidas muy esperanzadoras y abrió un canal de comunicación entre los pueblos. Y, de hecho, una de las primeras cosas que prohíbe, elimina, vamos a decir, que lanza un misil directo el gobierno de Trump, que hay que decir que no sé si es Trump. Trump, desde luego, estoy de acuerdo que es un psicópata, pero Trump posiblemente habría sido más pragmático. Pero Trump llegó a un acuerdo con los verdaderos psicópatas de Miami, con Marco Rubio y compañía, y le dijeron si te vamos a apoyar en política interna, nos tienes que dar la política exterior hacia Cuba y Venezuela y la vamos a dictar nosotros. Entonces, esta gente le exigió, en primer lugar, romper con muchas cosas, como por ejemplo los viajes, los viajes people to people, que no es que se eliminaran absolutamente, pero impuso una serie de reglas y condiciones que los hicieron muy difíciles. Y estos viajes, que son los que ahora Biden trata de facilitar un poco más, sin llegar a las condiciones que tenían en la época Obama, estos viajes lo que permiten es a ciudadanía de Estados Unidos conocer Cuba. Y son personas que viajan, en principio no pueden hacer turismo, no pueden hacer compras y todo eso, pero visitan quizá una escuela, una universidad, tienen un encuentro cultural, un ballet, etcétera, y se dan cuenta de las cosas porque la gente no es tonta, ¿no? Y por supuesto que ven las carencias, ¿no? Pero también hablan con la gente y ven que la población cubana no es una población engañada, que está sometida a una dictadura, que se le cae a la boca, sino que es una gente bastante culta, posiblemente con un nivel cultural mucho más alto que el de Estados Unidos, a pesar de ser una potencia económica. Y eso les duele a los que tienen la filosofía del bloqueo en su cabeza todo el día, ¿no? Les duele que la gente vuelva y diga, bueno, es que Cuba no es el infierno. Sabemos que hay muchas dificultades, pero la gente piensa, razona, nos ha enseñado cosas, hemos visto cosas muy interesantes en Cuba, y eso les duele, ¿no? Ese fenómeno de los viajes, de intercambio de viajes, fue muy, o sea, fue impulsado en la época de Obama y en Cuba había gente que desde las filas revolucionarias los veía con recelo, ¿no? Porque pensaban que era una manera también de penetración ideológica, que finalmente es el objetivo, ¿eh? O sea, los viajes people to people son unos viajes de contaminación democrática. Es decir, cuando se aprobaron es para que el pueblo cubano aprenda a través de esos viajeros los valores de la libertad y la democracia que en Cuba supuestamente no existen. Entonces, bueno, había gente en Cuba, gente maravillosa, pero que lo veía con recelo, pero luego, en el fondo, cuando el gobierno cubano acepta el reto, acepta el reto no de esos viajes, acepta el reto de muchas cosas, ¿no? Acepta el reto del viaje de Obama, de la apertura de las embajadas, etcétera, etcétera, etcétera. Acepta el reto de recibir todos los viajeros que se pueda de Estados Unidos con la importante, con la importante hipotética inyección económica que podría suponer y que podría suponer en un futuro, bueno, pues corre el riesgo o acepta el reto y, finalmente, ¿el resultado qué ha sido? Pues, en sentido negativo, yo creo que ninguno, ¿no? Yo creo que más bien ha sido o fue positivo, ¿no? Hubo mucha gente que hizo amistad con gente en Cuba, que ha mantenido su amistad, que también están haciendo lobby, lobby de pequeña escala, ¿no?, porque no tienen poder en Estados Unidos para que levanten el bloqueo. Es cierto que eso se ha convertido en resoluciones y en declaraciones de algunos ayuntamientos de Estados Unidos en contra del bloqueo y ha convertido en activistas contra esa gran desgracia que es el bloqueo en Estados Unidos a mucha gente, ¿no?, a gente de organizaciones civiles, religiosas, ONGs, etc. Y a eso le tienen miedo, ¿no?, le tienen miedo los artífices de esta guerra. En la época esta de Obama, pues también los medios de comunicación tuvieron un tratamiento, sabemos que es el de siempre, que Obama quería la democracia para Cuba y Raúl Castro no le dejó, pero en ese camino y en los centros, los centenares de noticias y reportajes y entrevistas que se generaron, no, si uno los compara con la cobertura que ha habido en los últimos meses en Cuba, yo creo que el nivel de agresividad no era tanto, ¿no? Y, de hecho, incluso había gente, hubo muchas entrevistas a personas de Cuba, intelectuales, algunos incluso que no están, digamos, 100% con la revolución, ¿no?, sino que están ahí entre Pinto y Valdemoro, ¿no?, como es el caso de Leonardo Padura y otros, que, bueno, quedaban una visión positiva del proceso y una visión esperanzadora, ¿no? Y también se dio voz a portavoces del gobierno cubano, como no se habían dado ni antes ni se han dado después. Yo creo que aquella época, sin idealizarla, porque las intenciones de aquella estrategia, era una estrategia política y comunicacional del gobierno de Obama, son las mismas que ahora, es decir, tumbar al sistema, en aquella época fue un momento de esperanza por lo que podría haber sido al continuar el camino, ¿no? Y al final de ese camino o en medio de ese tránsito, indudablemente estaba el fin del bloqueo. El propio Obama dijo que quería acabar con el bloqueo. Sabemos que él no lo podía firmar, porque eso es una ley del Congreso. Desde la aprobación de la ley Hans-Barton, tiene que haber una ley del Congreso que estaba en aquel momento en manos de los republicanos. Obama podía haber hecho muchas más cosas que no hizo, pero sí es cierto que hizo algunas cosas simbólicamente importantes. Simplemente Obama era más inteligente que sus antecesores y que sus predecesores también lo ha sido. Entonces, él dijo, el bloqueo no ha servido para nada, entonces, como no podemos acabar la revolución con el bloqueo, vamos a hacer algo inteligente que es penetrarlo ideológicamente. Y como muy bien dice José Manzaneda, Cuba aceptó el reto, porque ahí es donde está la fortaleza de la revolución. El poder enfrentar ese intento de penetración ideológica, ¿entiendes? O sea, ¿tú qué quieres? Eh, venga, aquí estamos, ¿no? Pero sí que fue una época, como dice José, que fue, además, como los medios de comunicación europeos e internacionales se mueven a la voz de su amo, que es el imperio, que es Estados Unidos, los medios de comunicación de aquí también siguieron la ruta de Obama, de, como dice José, de darle más cobertura a Cuba, de sacar más reportajes sobre Cuba, más entrevistas a intelectuales, etcétera, etcétera. La revolución puso a Cuba en el mapa mediático mundial, nada más hay que ver el tratamiento que tuvo en toda la prensa internacional la muerte de Fidel. Pregúntale a estudiantes universitarios, sitúame en el mapa a Honduras, Guatemala, bueno, y eso porque son latinoamericanos y hablan español, ya no te digo si vamos a África. Ya, nada, África no existe. Entonces, quiero decir que, en mi opinión, bueno, y es métrica, la cantidad de información que se vierte sin entrar a analizar el tipo de información sobre Cuba es ingente comparado al tamaño que tiene, al tamaño que tiene Cuba con respecto a países de muchísimo más peso económico, territorio, muchísimos millones más de habitantes, etcétera. Bueno, esto es un efecto, creo, de la peculiar situación de Cuba. Pero, como ha citado José a Leonardo Padura, yo quiero abrir una última ventana antes de acabar este debate. Digo, para cumplir tiempos y más teniendo en cuenta que hemos empezado un poco tarde. Nos hemos centrado sobre todo en la información, pero tú que eres también documentalista, yo quería abrir una ventana porque Cuba tiene otra manera de contar. Y no estoy diciendo solo a través de la literatura, el cine. Cuba también es, pese a su tamaño, una de las potencias, ponemos entre comillas potencias, teniendo en cuenta que estamos hablando de Latinoamérica, de río grande para abajo. Es una potencia cinematográfica. Tiene una capacidad de producción y de divulgación de sus cines más allá de sus fronteras, que supera a países muchísimo más grandes y muchísimo más potentes económicamente, bueno, infinitamente más del resto de América Latina. Bueno, yo tengo ahí una opinión que se basa en dos causalidades, podríamos decir, ¿no? Una es una tradición preexistente a la Revolución, en la televisión sobre todo. Normalmente aquí se introducen en España, en los ochenta, las telenovelas latinoamericanas de venezolanas. Luego llegaron las mexicanas, las brasileñas, incluso las argentinas. Pero Cuba fue pionera, cuando aquí en España no había televisión, en la producción de telenovelas, lo cual fue una escuela, digamos, para técnicos, guionistas, realizadores, en una etapa muy temprana de creación de la televisión en el ámbito hispanoparlante. Y luego el papel fundamental que ha jugado la Escuela San Antonio de los Baños. Que, por hablar del bloqueo, donde a pesar del bloqueo y de las prohibiciones, han impartido clases cineastas de tanto prestigio de los Estados Unidos como Oliver Stone o Francis Ford Coppola. Entonces, y luego una política también inteligente, por ejemplo, con España y con distintos gobiernos, de coproducción, que ha permitido una financiación, yo he visto muchísimas películas, como mucha gente aquí en la sala, de coproducciones hispanocubanas. Me estoy refiriendo a… Bueno, y Jorge Perú Corría, por ejemplo, y Vladimir Cruz, se convirtieron en estrellas y luego fuimos conociendo otras muchísimas estrellas cubanas que son reconocidas en varios países y han trabajado en otras cinematografías, no solo en la cubana, ¿no? Y, por supuesto, no voy a citar la infinidad de directores, un titón a la cabeza, quizá como el más mítico, que tienen un reconocido prestigio fuera de las fronteras cubanas. Entonces, el cine como contrapeso, la ficción que muchas veces nos cuenta la realidad mejor que la supuesta información que nos cuenta la realidad. Me gustaría una última reflexión sobre ese tema por parte de los dos. El tema del cine cubano es un tema apasionante. Yo no soy un experto, pero yo creo que se pueden hacer muchas reflexiones sobre el cine cubano, el modelo de cine cubano, que, como todo lo que ocurre en Cuba, está muy afectado por las circunstancias económicas. Hoy en día no se produce el nivel de películas que se producían hace varias décadas, cuando había un ICAIC potente, que tenía un presupuesto estatal importante para la producción de películas. Hoy en día, en lo positivo, o sea, digamos, están las coproducciones, como tú decías, que tienen un lado positivo y un lado no tan positivo. El lado positivo es que, al menos, Cuba puede producir algo de su cine y puede llevar a la población cubana y al mundo parte de ese talento cinematográfico y creativo en general. Pero también es cierto que a veces las coproducciones imponen determinados clichés comerciales. Yo creo que, al final, de tanto repetir los clichés cinematográficos del cine cubano a través de las coproducciones con España, yo creo que mucha gente se ha cansado también de determinadas fórmulas cinematográficas de ese cine cubano o de ese cine coproducido. Pero, bueno, yo destacaría una cosa y es que el cine cubano quizá en los comienzos de la Revolución tuvo un papel que era precisamente, a veces, contrainformativo. Es decir, llevar muchas veces la información de la Revolución, cómo se estaba construyendo la Revolución, aquel noticiero del ICAIC tan famoso, tan histórico, etc. Pero en los últimos años, en las últimas décadas, el cine cubano ha tenido un papel más de expresión artística con alto contenido social. Y cuando digo alto contenido social no es que haya sido un escaparate para la Revolución o para cantar las loas a la Revolución, sino a veces todo lo contrario. Para transparentar las deficiencias, los problemas sociales del propio país. Y yo creo que es algo que eso lo agradece el público cubano, porque ve en el cine, en su cine, aspectos de debate social y se ve reflejado, a veces, en sus carencias y en sus contradicciones. Y el cine cubano es una especie de catalizador del debate. Y también lo agradecemos los que seguimos el cine cubano desde fuera, ¿no? Porque realmente, si algo no nos gusta es defender a Cuba desde el panfleto, ¿no? O sea, nos gusta defenderla a Cuba desde la verdad. Y yo creo que el cine cubano en general ha tenido ese carácter, ¿no? Ese carácter de crítica social, de debate social, de reflexión sobre las cosas, sobre los lados no tan brillantes de la sociedad cubana y de la propia Revolución cubana. Conducta, que es una película que se produce en el, no sé si el 2004, 2005, 2006, por ahí, fue la única película que pudo producir Cuba en el año, que tuvo dinero para hacerla. Y, desde luego, no es una loa a la Revolución. O sea, es una película que aterriza en los problemas que tiene la educación en Cuba. Es decir, uno de los grandes logros de dar y se introduce en las contradicciones de la sociedad cubana. Yo creo que eso es algo, es un valor, ¿no? Y que contradice, fundamentalmente, ese cliché mediático de que en Cuba todo es un discurso. No, no. Es que la expresión artística por excelencia de la, digamos, de la industria cultural, que es el cine que se produce en Cuba, la única película que produce en un año, resulta que es un golpe un poco a la comodidad, ¿no?, de la población cubana. Otro debate más sobre un cambio legislativo muy importante en el que se va a reconocer el matrimonio igualitario, en el que, además, se reconocen los derechos de los abuelos, la familia multifacética, en fin, una serie de los derechos del niño amplísimo y muy avanzado. Yo me acordaba, cuando estaba hablando, José, de la famosa película de Fresa y Chocolate, que ya tiene muchos años, y en el que se trataba el tema de la homosexualidad, que por aquel entonces, pues prácticamente no estaba bien visto en Cuba, ¿no? Entonces, esa película fue un hito también en Cuba, que reflejaba la realidad y que era súper crítica. A mí me hacía mucha gracia cuando la gente me decía, ¿es que Cuba es una dictadura? Digo, sí. Tú no sabes lo que es una dictadura ni la has vivido en tu vida. Nosotros, los que tenemos ya una edad que la hemos vivido, la dictadura de Franco, sabemos que tú no podías decir absolutamente nada que fuera en contra del régimen y que fuera en contra del discurso oficial. Y en Cuba, en el cine, se habla de la realidad cubana, pero no ahora, sino desde hace muchos años. Entonces, es lo que dice José, ¿no? Que refleja claramente el cine, pero además, el cine no es más que otra muestra más de la apuesta de la revolución y de Cuba hacia la cultura. Es que son los libros, es que es la danza, es que es el teatro, es el cine. La apuesta que hace la revolución por promocionar la cultura como un medio liberador del ser humano, eso, nada más que se puede hacer en un sistema como el cubano, ¿me entiendes? Cuando llega la Feria del Libro de La Habana o la Feria del Libro General en Cuba, es un espectáculo ver la cantidad de libros que se publican en Cuba en un año a los precios irrisorios que se publican, la aceptación, la movilización de la gente a comprar libros, es algo realmente impresionante. Y el cine no es más que eso también, es una forma, los conciertos al aire libre, gratuito, en fin, todas las muestras culturales por las que apuesta la revolución cubana y el sistema cubano. Luego también, en el tema del cine cubano, Cuba representa a nivel internacional no solamente por la calidad del cine, por el carácter de la producción cinematográfica, sino, digamos, por la oportunidad, el espacio de oportunidad que brinda Cuba a otro cine. Entonces, tú has mencionado la Escuela de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, pero está también el antiguo Festival de Cine Pobre de Jibara, que ahora es Festival de Cine de Jibara, que está dirigido precisamente por Perugorría, que todos estos, y luego está el Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño de La Habana, que se celebra todos los diciembres, que estos son espacios de, vamos a decir, de oportunidad para otro cine, para el cine del sur o el cine que se produce en países del norte, pero que es cine alternativo, documental crítico, etc. Y esos festivales que uno puede decir, bueno, pues es que en todos los países se hacen festivales de cine independiente, bueno, pero es que en Cuba son un fenómeno social, que es la diferencia. Lo mismo que la Feria del Libro es un fenómeno social, es decir, es una fiesta de la cultura y es una fiesta popular, no solamente de un grupo, de un barrio, pues ocurre con estos festivales. El Festival de Jibara transforma un municipio costero de Holguín en una fiesta de la cultura, que no solamente es la proyección de películas, sino son conciertos en la calle, son encuentros con los CDR, con los vecinos, debates, es decir, todo un municipio se vuelca hacia un fenómeno que en el fondo, en el corazón, es dar una oportunidad de visibilidad a cineastas de Irán, de México, pero también de Europa, con otro cine. Y el Festival de La Habana, el Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño, eso, digamos, a un nivel un poco mayor, ¿no?, porque también La Habana, los cines de La Habana y muchísimos espacios se vuelcan hacia ese festival que, desde luego, aparece en el noticiero todos los días, hay un seguimiento, esa es un poco la diferencia. Yo pasé una semana con Pastor Vega y Daisy Granados. Pastor Vega fue director muchísimos años del ICAÍ, uno de los cineastas más importantes de Cuba, pero, sobre todo, un gestor quizás el mayor responsable de haber puesto en marcha la maquinaria que permitió que el cine cubano tuviera reconocimiento internacional, ¿no?, desde un punto de vista de gestor. Y su mujer, Daisy Granados, es una diva, una diva en el sentido antiguo de la palabra, ¿no? O sea, cuando yo pienso en Daisy Granados, pues pienso en divas como Marlene Dietrich o nuestra Sara Montiel. Entonces, fue muy divertido. Ella se comportaba como una diva, pero estábamos tomando una cerveza, estábamos hablando, y él estaba todo el tiempo extendiéndole una alfombra roja imaginaria para que ella se moviera. Y hubo un momento que bromeé con él y me dijo que uno ya se acostumbraba. Él solamente sabía que estaba en el mundo para servir a Daisy Granados y para que Daisy Granados brillara como… Bueno, lo cuento porque para mí fue muy emocionante, muy entrañable, y sobre todo la humanidad de Pastor Vega y la calidad no solo como persona, sino también como cineasta, pero lo que me dejó abrumada era su conocimiento del cine, del cine mundial, del cine latinoamericano y del cine cubano. Y, bueno, lo quiero compartir porque, bueno, lo digo aquí no, pero si lo dijera en La Habana, no todo el mundo ha pasado una semana entera con Pastor Vega y Daisy Granados. Sé que, sobre todo los viejos cubanos, eso es, Daisy Granados ha sido uno de los mitos del cine latinoamericano y probablemente el mito en el sentido antiguo del término, ¿no?, de las grandes divas de que ha dado Cuba al conjunto del cine latinoamericano.